Desde el Hospital Regional no se ha dado un reporte oficial de un posible caso de coronavirus en la ciudad. Al parecer, una menor de edad procedente de España ingresó a las instalaciones con síntomas semejantes al virus. Aún está recibiendo atención médica y se espera que Protección Social y el Departamento de Salud puedan comprobar el caso. Desde el Centro Médico se dan algunas recomendaciones para prevenir el virus ante casos de gripe. Aquellos pacientes, hablan los infectólogos profesionales en el tema, que de un 100% el 80% pasa como una simple gripa en la mayoría de los pacientes. El 20% restante, 15% de ellos van a requerir algún manejo de servicio de urgencias. El 5% restante, 3 de ellos requerirán algún manejo de unidad de cuidados intensivos. Y solo el 2% de ellos puede llegar a un desenlace fatal, como la muerte. Las medidas necesarias que son, que nos hable el Instituto y los infectólogos, que nos pueden ayudar en un 50% o un 60% es el lavado de manos. Entre más nos lavemos las manos durante el día, no hay un número tal que te debas de lavar las manos para evitarlo. Pero se dice que entre más nos lavemos las manos en el día, esto nos va a ayudar a un 50% o un 60% de evitar contraer el virus o a aquella persona que lo tenga, evitar transferirlo. El uso del tapabocas es necesario. Los médicos recomiendan que solo los pacientes con gripa lo utilicen para prevenir contagio, pero además se toman otras medidas de limpieza fundamentales. Aquel personal médico que no tenga un caso sospechoso, pero esté ambulando por el servicio de urgencia constantemente con pacientes, debe utilizar el tapabocas simple que se encuentra en cualquier droguería. Pacientes que deben usar tapabocas solo el que tenga gripa y las medidas para el que tenga síntomas gripales, como dolor en el cuerpo, estornudos, líquido por la nariz, dolor de garganta y fiebre, es estornudar siempre en su codo, utilizar paños desechables. Si va a estornudar en un paño, el constante lavado de manos, consultar a consulta externa y el médico le indicará las medidas que debe tener. Por ahora no hay casos presentados del virus en Ocañas, esperan respuestas por parte del Departamento de Salud y Protección Social ante los síntomas que tiene una menor de edad que ingresó a la sección de urgencias.